¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les tengo un nuevo video y hoy nuevamente voy a hacer un haul y ya sé que recientemente acabo de hacer uno, pero no sé, estas son las cosas que compré en Las Vegas y es como que especial, un haul, ¿cómo se dice? edición especial, así que espero que no les aburra ver otro haul y si les aburra pues simplemente no miren este video y miren otro, otro video mío y hay que dejar de hablar y ahora sí vamos a empezar con este video primeramente tengo de Forever 21, no puede ser un haul si no, compras de Forever 21 y compré aquí dos cosas porque fui dos veces y la primera vez compré esta blusa que vieron en mi video anterior de... ¿qué video era? oh, es mi sepulsa favorita, si no lo han visto voy a dejar el link abajo y es como de tirantes y tiene como que... este material, no sé cómo se le llame, pero es muy bonito es negra y también lo tiene aquí en los lados, como que transparentón pero se mira muy bonita puesta, así que compré eso y después compré una flannel y si no, aunque no lo creo, no tenía ninguna flannel siento que todos lleguen una, pero por fin compré una ya que es verano, pero pues no importa y es de color negro y blanco y no sé, es como que algo súper básico que lo puedes poner encima de cualquier blusa y ya, es como que un outfit totalmente diferente después fui a Sephora y compré dos cosas y lo que compré aquí fueron dos cosas y nunca había comprado algo de esta marca que casi me costaron un ojo y un brazo pero primero compré un rimmel que es de la marca Dior y se llama Dior Show Dior Show, ajá y ya lo usé y la verdad es que sí te dejan las pasadas súper súper largas y no sé, la verdad me encantó este rimmel, así que valió la pena y la segunda cosa es un blush de NARS y es en el color... Liberté Liberté, ya lo sé si se llama y es como en un tono como que rosa no, no rosa, pero como que naranja mezclado con café mezclado con rosa y ese es el color Liberté si se puede explicar así después en la segunda guía A4RG1 tengo dos pantalones y ya tengo demasiado pantalones de VICE así que no creo volver a comprar en un largo químico y el primero que compré era de que todo esto estaba en sale costaba como $3 cada uno y era comprada una y otra era gratis así que pagué $3 por dos pantalones y el primero se estira mucho y le verdad me encanta mucho el color que es como que como que deslavado y todo eso es como negro, desgastado es tipo high-waisted y... sí, me gusta mucho y el otro pantalón es igual como tipo deslavado no tanto, pero este es más azul y también es un poco high-waisted y... después fui a Aldo y compré una bolsa compré una bolsa porque la bolsa que tengo está literal está destroza está destroza o sea, está bien pero tiene como que me hechas de pintura cuando pinte mi cuarto y está toda sucia y todo eso aunque aún la uso pero ahora sí necesito otra bolsa y compré esta que es igual en color negro y me gustan muchas las bolsas que tienen como que este tipo de cadena y convenciones negra y tiene todos los detalles como dorados igual esto y me gusta mucho la parte de adentro que tiene como que flores y tiene aquí dos compartimientos se dicen compartimientos y un zipper aquí y la verdad me gusta muchísimo esta bolsa después fui a Topshop y compré dos cosas la primera es esta blusa que se tipo como que crop top pero la compré como en tres tallas más grandes porque no quería que fuera tan crop top pero es como en un color azul y luego en el cuello y en las mangas las mangas tienen como un borde azul marino y está muy cómoda lo puedes usar con lo que sea con shorts, sleeve eyes pantalones, sleeve eyes y eso es lista para salir y la última cosa de Topshop es esta blusa igual negra como se parece más o menos como la que compré en Forever 21 pero es igual negra de tirante es el mismo tipo de tela y sí me gusta mucho porque no sé la verdad es que uso mucho mucho la verdad es que uso mucho blusas así como que de ese material así de tirantes en el verano y todo eso porque están súper cómodas y súper fácil de usar y de poner accesorios y todo eso siento que para que solo lo que compré digo me gusta mucho no sé qué decir y la última tienda que estoy es Paxan básicamente Branding me olvidé porque la ropa que compré es el Branding me olvidé es la primera es esta blusa que es como de rayas como tipo como que guina con blanco y está súper súper cómoda y la otra cosa que compré es igual la misma blusa pero en blanco porque la verdad es que ocupaba una blusa blanca porque la que tengo ya se le están haciendo unos hoyitos por ahí pero ahora sí ya tengo esta igual está súper súper cómoda así como que bien ligera para el verano y todo eso así que eso fue lo que compré en Paxan así que esto fue todo por este video espero que les haya gustado y si sí les gustó no olviden darle like como siempre pongo este dibujito aquí y también suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video bye bye